Perdón, perdón, es lo que tiene este novato. Perdón, perdón, es lo que tiene el cliente. Y ahí la positividad, paz, respeto, ciudad. ¡Por! ¡Cuál no! Mi psicología siempre está en proceso, con eso un progreso, con esto yo conecto contigo. Aunque sea amigo o enemigo, el ser supremo siempre va contigo. Amigo, hazle el sector, porque ahora mismo solo soy yo el emisor de mi alma. Mi mente, de mi mente, de mi mente, de mi amor, si estás atento, no lo atenderás. Si pones toda tu agresión, solo en tu sueño, habrás cumplido el mensaje que yo le pido. El mensaje no se puede, es que el mal, porque lo que nunca cambia, es lo más real, decrecio, comprensivo, enamorado. Y siempre estoy bien, si te tengo a mi lado, hazte su legado. Ya lo he aceptado, el bien estar en paz, el aceptar en pasado, mi puesto o no es ser un soldado. Pero sí, un guerrillero en mi barrio, y defender y proteger al que me he clamidado. A diario, me río desde el diario, pero siendo yo mismo los trescientos sesenta y listo. A diario, me río desde el diario, no he variado, pero sí estructurado, porque habitaba mi interior, mejor lo he posicionado.